hola que tal estamos en otro vídeo de copanito al estar soxer este juego de fútbol arcade con dosis de humor y mucha agresividad y bueno vamos a jugar una bueno una miniserie no con jugando por aquí copas tenemos bueno práctica partidos amistosos no torneos personalizados y luego tenemos copas que podemos ir desbloqueando vamos a empezar jugando en principiante como veis cuando desbloque ganemos este en principiante desblocaremos la de esta de aquí vale que la américa del norte y todo eso así que vamos a ir jugando ahora al principio que no sabemos mucho bueno principiante o aficionado vamos al aficionado que diablos a ver cómo está de dificultad y venga vamos a elegir un equipo vale de aquí nos deja elegir sólo estos tres equipos samoa islas cook dos equipos sólo vamos a coger samoa me gusta me gustan estos tipos tío este no este tiene aquí peluca no me gusta esto me molan ahí con la bandera del águila pues vamos a jugar con samoa esta copa esta liga vaya venga iniciar el partido bueno 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 veis aquí está pues el torneo a ver a ver cómo quedamos a ver cómo lo hacemos bueno los partidos los vamos a poner de 10 minutos yo creo más o menos para que no se haga ni corto ni largo y a ver que a ver si me acuerdo jugar que hace hace tiempo que no que no juego venga jugamos el primer partido venga vamos a jugar ahí está interceptado el balón por lo menos 10 veces sin utilizar las entradas vale hay desafíos que puedes ir consiguiendo nosotros somos estos vale venga madre mía vamos a ponerle nombre también a los jugadores según vayan moviendo madre mía el perilla este se va a llamar a carlitos carlitos el del pelo madre mía carlitos que ya ha chutado ahora corre no 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 uff uff porterazo porterazo oh madre mía que malo ha sido este tirando venga uy uy pues no está uy se me van mucho eh uff casi uff bueno porterazo porterazo el araña lo vamos a llamar al portero que la salta para todas venga oh regate mira 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 que golazo Miguelito esto se va a llamar Miguelito Miguelito ha marcado un golazo pues han puesto varias actualizaciones de que juguete veis ahora hay repeticiones veis que se ve la repetición y la podéis generar en en gif vale o lo guarda en un gif ese ese gol por si lo queréis recordar en otro momento y bueno van actualizando el juego la verdad es que está bastante bien han puesto otro super movimiento nuevo eh bueno si no sabéis de que van pues hice ya un vídeo de este juego explicándolo oh no cámbiame uff que no me cambian los jugadores que quiero madre mía pues eso hice un vídeo ya enseñando este juego va se me ha ido ahí no se me va para abajo no me marcan tío como me lo han jugado como me lo han jugado toma 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 vale vale tranquilo que ahora vamos a por ti madre mía el calvito ese de la defensa lo voy a llamar el butanero ese ese va a repartir lo que siento venga venga vete no 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 uff 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 madre mía uff uff que efecto marrano lo he hecho ahi esta venga otra venga no gol gol se ha metido muy bien muy bien a ti como te llamas el pelusilla que tiene ahí poco pelo va pelusilla me gusta me gusta venga querrito uff dale uff venga butanero no ahi esta el butanero repartiendo llevamos una oh mira mira se la ha quitado ahi ahi coge la coge vale 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 bien 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 forzada afuera amigo ahi carlitos carlitos esta era carlitos eh pasarla ahi va no eh bien muy bien miguelito 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 hacia atrás no y no dispara cora 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 no nooo no me cambia jugador bien se van solos tío que rabia nos han empatado ostia tenemos el ventilador no me había dado cuenta veis arriba del super movimiento ese oh que rabia no podía haber parado no estaba atento de los super movimientos la falta de costumbre eh pero pero llévatela oh lo he malgastado digo iba a chutar y digo tiro el el ventilador ahí ahí venga por la banda ahí ahí venga no te la han quitado no butanero no que has hecho no para la portero nooo no que nos ganan oye pues está subir afeccionado es difícil eh parece que no pero se nota la diferencia hay que cogerle más el el punto al juego no nooo es que influye mucho como toquen los botones si con que lo dejes un poco ah oh y me he equivocado ah 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 ahí miguelito casi casi se la día me ha efecto ahhh me ha efecto ahhh ole el portero ole el porterazo el araña nooo Qué buena, qué buena Cómo la ha salvado Este es el de la nariz linda No, ya me voy No, corre Ahí está, bajando a defender Carlitos, muy bien Ahí está, se lleva a uno Uh, a otro Oh, oh, no Uy, casi la corto Me han venido cómo corre, cómo corre la defensa Venga, repartido Ahí No, 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 no No le da la defensa Oh, 2-4, pues empezamos bien la copa, eh Empezamos bien la copa Maldita sea Venga, hay que recuperarlo, hay que recuperarlo No, pero Pero, ¿qué le pasa con el saque a este hombre? Uf, menos mal que está ahí Nuestro portero, el hombre araña No, no ha llegado Con el sprint Es súper gracia de los jugadores, tío No, otra vez Cómo se me menean, tío Míralo El del pelo Con rastas, tío El rastoso, venga Venga, hombre Que nos meten paliza Esto no puede ser Mira, 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 Miguelito Gol, 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 gol El segundo Y tenemos el imán ahora Mira, Miguelito Toma, toma, toma Mira qué golazo con efecto Cómo ha engañado al portero Cómo lo ha engañado Venga, tenemos el imán Esto es importante A ver si lo usa muy bien Ostras No Vale Uf Se lo he quitado ahí Digo, no vaya a marcar Bueno, bueno Nos están dando, eh Nos están dando Venga Solo nos llevan dos goles Tenemos media parte aún Para remontar No Súper tiro, no Eso, gol Ah, tío Que tenía el súper tiro Maldita sea Me tenía que haber guardado el imán No me he dado cuenta Toma, toma Claro Eso es imparable Si hubiera tenido el imán Toma, toma Qué jugador Y Miguelito Hat-trick Hat-trick Olé Cómo se han tirado a la piscina Después de su hat-trick Ahí con el número 11 Mirad, mirad Mirad Qué jugada Más atrás Más adelante Y gol Qué buena Qué buena Venga, nos sacan Siguen sacando dos goles Hay que recuperar No, no Madre mía El tío barbudo este Bueno, el otro lleva cuatro Madre mía 7-4, tío Qué paliza Me están pegando Que te veo Mateo Eso no lo mete, tío Toma, toma Olé, Carlitos Carlitos Ha marcado uno Toma, toma Toma Madre mía Cómo le ha robado ahí Miguelito Y para Carlitos Ahí, presionado por el defensa Qué buena Qué buena Qué jugada Venga Eh, que no se me quita el replay ¿Qué pasa? Eh, que se me ha quedado esto Bugeado Bueno Que se ha quedado El replay aquí Bugeado Qué pasa A ver ¿Debo continuar? Vale, vale Se ha quedado Medio bugeado Venga, venga Venga Carlitos Que tú puedes Toma Toma Qué gol Con el portero Madre mía Madre mía Miguelito Cómo está Cuatro goles Venga Venga Solo nos sacan uno Solo nos sacan uno Tenemos tiempo Tenemos tiempo Venga Tenemos tiempo Vamos Pelusilla Dale Ahí está No Ah Va a ser demasiado fuerte Venga Miguelito No ¿Dónde va Toto este? No Butanero Dale Maldita sea Ah La otra vez No sacando No Me salen los super Movimiento Oh Oh Venga, hombre Vuelve a Carrito Oh Wow Se le ha tirado el portero No No Bueno Bueno, bueno Ha tirado muy lejos El portero de aquí Nuestro hombre araña Está atento No Oh Que tenía super tiro No me había dado cuenta Golazo Hostia No se ha visto mucho Oh El butanero Como ha tirado ahí Su bombona Mira, mira, mira Toma Tira la defensa Y a engañar el portero Lo he tenido que hacer A ojo Porque no veía La portería Por donde iba el balón Bueno, bueno Ha estado bien Ese super gol Venga Nos siguen sacando a uno Y aún tenemos tiempo Vale Qué buena Oh No Wow Qué buena defensa ahí El chino El chino El 14 se va a llamar El chino No No me cambiaba El jugador Tío Ala 9-7 Madre mía Que no nos dejan respirar Venga, Carlitos Ahí, ahí Te ha sido bien Venga, venga Que tienes a este Ya ha mareado Ahí está Toma Toma Carlitos Vosotros Carlitos Qué grande Carlitos Toma 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 Os lo habéis comido Qué buena Qué buena Venga Vamos a hacer Repetición Que estamos tensos Hay que enfriarse Ahí está Carlitos con su cinta Como le esquiva Mira, mira, mira Olé Olé Oh, oh, oh Oh Miguelito Qué golazo Qué golazo Olé Ya lleva cinco Cinco goles Miguelito Mirad, mirad, mirad Qué gol Desde fuera del área Madre mía Madre mía El portero ha cerrado hasta los ojos Dice que me la como Hemos empatado el partido Hemos empatado el partido Emparte a nueve Oh, que se ha transportado No, butanero Madre mía Que no da ni una El butanero Le he puesto el nombre Demasiado rápido Repartir no reparte Me decía que iba a ser más agresivo Eh, te esquiva con los pelos Jejeje Cómo mola, tío No Pelusilla, pelusilla Bien, bien Bien, Carlitos Vamos Ahí está Ahí está Se pone nervioso el jugador Oh, oh, oh Oh, cómo está Cómo está Miguelito Seis goles Seis goles Me ha vuelto a empatar Venga, venga Hay que Hay que marcar otro y aguantar Nos queda poco para coger un Un super movimiento Así que a ver qué Empatado Venga, venga Carlitos es un gran centrador Por lo que parece No Ahí está Ahí está El chino No Ahí está Bien, pelusilla Vamos, vamos Vamos, Miguelito Que tú puedes Oh, he fallado He fallado Le da poco efecto Mira, tenemos lo de congelar Vamos a ver si lo utilizamos bien Oh, he fallado Mira, mira Se ha quedado congelado Toma De congélate Bien, bien Chino Bien, chino Buena defensa ahora Oh, mira Bueno, bueno Se la dejan a Carlitos Pues él Va a chutar No Pues no os pegáis Entre vosotros Bien, bien, bien Tú no tienes nombre aún ¿Cómo le llamamos a este? Ahí está Venga, venga, venga Concentración ahora Concentración ahora Nos dejamos los nombres Para luego Oh, oh Casi, casi Oh Él ha quitado Y se ha ido fuera Venga, venga Ahí, ahí Dejándola atrás Está bien Venga, ahí a Carlitos Que es un concentrador Ole Como ha cogido el balón No Ahí está Butanero Muy bien Butanero Venga, venga Venga No El tiempo No 10-10 Madre mía Y así se queda Es como una Como eliminación Bueno Un empate No ha estado mal No ha estado mal Bueno Hasta aquí Este partido de hoy Hemos acabado empate Para ser el primero Bueno No ha estado mal La verdad es que me esperaba Que no tuviese tanta diferencia O que no fallan nada Ellos, parece Y bueno Espero que os haya gustado Y nos vemos en otro vídeo Hasta luego